Un nuevo video de Timo está aquí, un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like, suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita, disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen, bienvenido a esta familia Chicos, el día de hoy estamos en Toy Story Pero tenemos que, tenemos una misión que aún no conocemos No conocemos Oye, dinosaurio, ¿cuál es la misión de nosotros? Bueno, les tengo una misión para el día de hoy Hola, pero ¿cuál es la misión? No entiendo nada Necesito que entren al portal que tienen a la derecha Al final de todo el recorrido, mi amigo el cerdo les va a ayudar con el resto de la misión No puedo decirles mucho, pero se viene algo muy difícil Buena suerte ¡Bueno! ¡Tengo que dar un abrazo al dinosaurio! ¡Estoy difícil, timo! ¿Qué? ¿Cómo ven y qué dices? ¡Te digo difícil, tengo miedo! ¡Yo también, esto es muy difícil! ¡Venale, ya dejó de besar al dinosaurio! ¡Estoy abrazándolo! ¡No, no, no! ¡Tenemos que meternos por aquí! ¡Vengan! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Hola! ¡Cuidado, se caen! ¡Spampu! 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 ¡Ay, ese es! ¡Spampu! ¡Listo! ¡Te seguimos, timo! ¡Te seguimos! ¡Creo que es por acá! ¡Ule, pero chicos! ¡Curre, corre! ¡Por acá está la calle! ¡Pero no podemos salir! ¡Yo solamente veo a Grisner! ¡Hola! ¡Chicos! ¡Eso está muy misterioso! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Cuidado, cuidado! ¡Muyo, darme cuarenta hora! ¡No, amigo! ¡Corre, corre! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Buena! ¡Basta, Beni! ¡Vasta, Beni! ¡Dale! ¡Ve, ve, ve! ¡Dimo, no voy a poder! ¡Dimos! ¡Lo! ¡Hola! ¡No voy a caer! ¡Vamos, Beni! ¡Vamos, Beni! ¡Vamos, Beni! ¡Vamos, que puedes! ¡No puedes, Beni! ¡Vame, Dani, Icham! ¡ération! ¡Una! ¡Una! ¡Qué es esto? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice salida? Ah, ¿qué dice salida? Pero no, es trampa, es trampa, no se meten ahí Venga, venga, venga ¡Corre! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Dime? ¡Me arriesgo, me arriesgo! ¿Te vas a tirar? ¡No! ¡Ay no! ¡Sí es por acá, es por acá! ¡Bulga! ¡Pero no! ¡Nuestro camino no es por acá! ¡Nuestro camino no es ese! ¡Ven, ven por acá! ¡Ven! ¡Yo creo que sí es ese porque cae una calavera! ¡No, no! ¡Qué no es ese! ¿Qué no es ese? ¡Tú confía en mí! ¿Y aquí? ¡Ay, sí! ¡Qué es el último! ¡Uy, aquí necesitamos un bloque! ¡Pero yo no tengo un bloque! ¡Yo tampoco tengo un bloque! ¡Necesitamos poner un bloque aquí! ¡Tenemos que llegar! ¡Pero hay una oveja ahí! ¡Yo creo que esa oveja nos puede decir algo! ¡Pero creo que está mal puesto! ¡Ahí no hay! ¡Pero no volvemos a avanzar ahí! ¡Tenemos que ponerlo más arriba, el bloque! ¡Vamos, bloque, bloque! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡Pero ahí! ¡Ya! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Uy, no! ¡Hola, astronautas! ¡Bienvenidos! ¡Soy la oveja Obi! ¡Hola, amiguita! ¡Solamente vengo a recordarles que tienen que seguir el parkour hasta el final! ¡Buena suerte! ¡Uy, no! ¡Pero yo no soy bueno! ¡A ver, checkpoint! ¡Pero yo tampoco soy bueno! ¡Mira, checkpoint! ¡Es checkpoint! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que seguir! ¡Vengan, vengan, vengan, vengan! ¡Es por acá, es por acá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que es por acá, que es por acá! ¡Uy, lo tenemos que bajar! ¿Me tiró? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, no! ¡Uy, no! ¿Qué hay en esos cofres? ¡Ay, no! ¡A ver, no tenemos que abrir! ¡Nada, nada, nada! ¡No, no hay nada interesante! ¡No, no hay nada! ¡No! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡No te digo que... ¡Ahí, ¿dónde estás?! ¡Yo estoy pasando trampas! ¿Cómo que trampas? ¡Pero ven para acá! ¡Pero tienes que estar aquí, niño rata! ¡Yo estoy... ¡No! ¡Uy, no! ¡Vengan! ¡A ver, ¿qué pasa primero? ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Corren, corren! ¡No, no, no! ¡Ven, tú, pues! ¡Yo voy detrás, yo voy detrás, yo voy detrás! ¡Uy, no! ¡No! 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 ¡Se cayó solo! ¡Se cayó solo! ¡Uy, se cayó atrás! ¡A ver! ¡Ale, se se cae! ¿Por qué? ¿Por qué se cae infinitamente? ¡No! ¿Por qué no se cae? ¡Vengan, chicos! ¡Yo traigo acá! ¡Vengan donde mí! ¡Vengan, vengan! ¡Pero no puedo! ¡Estoy en un bucle! ¡Pero te pensé! ¡Te pensé lo timo! ¡Te pensé lo timo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Casi te tiro! ¡Oigan, chicos! ¡Miren esto! ¡Es del cartel! ¡Es del cartel de Toy Story! ¿Qué dice Toy Story? ¡Wala! ¡Está súper bonito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es que el tiempo está! ¡El tiempo está! ¡El tiempo corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Corre! 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 ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No! ¡No! ¡Qué hace que no me dejan ver! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Soy el cerdo! ¡Bienvenido a esta misión! ¡Le tengo una cosa por aquí! ¡Pero por qué hablas así! ¡Ah! ¡Esa es mi voz! ¡Les tengo una armadura que tienen que usar! ¡No tengo cerebro! ¡Uy no! ¡Meni le quitaste el cerebro! ¡Le quitaste el cerebro! ¡Ya no puede pensar! ¡Ya no! ¡Es escrito! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Soy el cerdo! ¡Tengo una misión para ustedes! ¡En un cofre hay armadura y en el otro carrito! ¡Disfruten la aventura! ¡Ah! ¡Ah no! ¡Esperen! 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 ¡Tienen que salvar a Jessie! ¡Buena suerte! ¡Uala! ¡Tenemos que salvar a Jessie! ¡Hay armadura! ¡Uala! ¡Ada! ¡Armadura y un palo! ¡Eh! ¡Mi palo! ¿Dónde está mi palo y mis pantalones? ¡Mata! 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 ¡Me faltan patalones! ¡Y un palo! ¿Dónde están? ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Acá está! ¡Listo! 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 ¡No! ¡Ya tengo palo! ¡Ya tengo palo! ¡Esperen! 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 ¡Hizo todo! ¡Aquí está! ¡Listo, chicos! ¡Chicos, venga! ¡Vamos a agarrar los carriles! ¡Vamos! 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 ¡No se enfila! ¡Vámonos en aquí en fila! ¡Pero no se monten! ¡No se monten! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Espera! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Aquí está el otro! ¡No! ¡Aquí está el otro! ¡No! ¡Se fue! ¡Vámonos! 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 ¡Se ve muy lindo! ¡Vámonos! ¡Vaya! ¡Se viene la roja! ¡La roja! ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hemos llegado, chicos! ¡Tenemos que entrar por aquí! ¡Tenemos que ir al caraje, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Pero son mi familia! ¡Son mi familia! ¿En serio son tu familia? ¡Vamos, no! ¡Pero estos son soldados malos! ¡Son soldados malos! ¡Ay, yo soy soldado bueno! ¡Sí, tú eres un soldado bueno! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Es terminado, estimado! ¡Hola! ¡Miren lo que hay allá atrás! ¡Miren lo que hay allá atrás! ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Se nos está el Dinosaurio ahí encima! ¡Ay, no! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Cállate ahí, Nonsaurio! ¡Pues no sé si podemos contra él! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Ok, ok! ¡Y a las tres! ¡Vamos! ¡Es la Pai! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adiós está Jessy! ¡Ah, ahí está Jessy! ¡Tenemos que salvarla! ¡Cuidado con Jessy! ¡Cuidado con Jessy! ¡Matemos al gigante primero! ¡Matemos al gigante primero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! venga 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 Catástrofe mundial ¿Estás bien? ¿Te hicieron algo? No, estoy bien, muchas gracias ¿Qué haces? Estás muy bien, muchas gracias Oye, estoy muy agradecido contigo Por todo, de verdad, muchas gracias A ti por todo, en serio, no vayas Ah, no, pero ¡Me has besado! Hola, Jessy me ha besado Chicos, espero que les haya gustado Mucho este video, no olviden suscribirse La campanita, los canales Están en la descripción Hasta la próxima, bye bye